Hola, 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 ¿cómo están? Saludos, bendiciones mi gente linda. Mi nombre es Judith de Antigua, como siempre le digo una servidora para ustedes. Hoy te voy a hablar otro poquito y decirte cómo se prepara el té divina. Porque aunque yo he hecho varios videos diciendo cómo es la preparación del té, hay personas que todavía me preguntan cómo se prepara, cómo se consume, entonces hoy vengo a eso. Entonces, anoche, perdónenme que puse el teléfono un poquito cerca de aquí porque la luz, si lo ponían para otro lado, la luz me iba a molestar y se iba a ver la claridad de la luz. Pues miren, anoche yo compré este galón de agua, ¿ok? Anoche yo compré este galón de agua. A ese galón de agua yo le saqué un litro de agua, con un envase que tenga la medida de un litro. Mira, miren el espacio vacío donde queda de dedé. Mira, más o menos como ese es el litro. ¿Tú ves? El galón se va a quedar así. Entonces yo dejé, puse ese litro de agua a hervir. Cuando el agua estaba hirviendo, yo le eché el sobrecito de té y después lo dejé reposar por ocho horas. Después que el té se reposó por ocho horas, miren cómo más o menos queda el color. Déjame ver si se lo puedo enseñar a ustedes cómo queda ese té. No, no se puede ver ahí. Déjame ver, déjame ver si lo puedo lograr. Si lo puedo lograr. Miren el color del té, pero como quiera, ahora ustedes lo van a ver en el galón, en la medida de aquí. Entonces, ¿qué yo hice? Yo dejé reposar ese té por ocho horas, ¿verdad? Ahora yo lo he hecho en este galón otra vez, para echarlo para atrás, para la medida del agua que quedó en el galón. Otra cosa que les voy a decir. Hay personas que cuando lo preparan, no tienen mucho conocimiento y botan la bolsita de té. Esa bolsita de té no se puede botar. Esa bolsita de té tú se la echas al galón otra vez para atrás. A esto, aquí mira. Aquí, ¿ok? O al galón. Yo te voy a enseñar ahorita. La cuestión es que no puedes botar esa bolsita de té. Esa bolsita de té, después de que tú te tomes el té divina, también la puedes usar si tú quieres en tus habichuelas, en tu carne que tú cocinas, en ensaladas, donde tú quieras usarlo, hasta de macarilla sirve eso. Oye, este es un té maravilloso. Otra cosa, señores, como yo siempre les digo a ustedes que esto no es una medicina, pero esto tiene más de 17 razones para usarlo. Continuamos con la explicación de cómo se prepara el té divino. Como les dije, anoche compré este galón de agua, le saqué un litro de agua, le saqué un litro de agua, puse el litro de agua a hervir, después que el agua a hervir, le eché el sobrecito de té, apagué la estufa y tapé el té. ¿Ok? Entonces hoy lo dejé reposar ocho horas y yo lo voy a dejar, lo voy a echar para atrás. Dímelo, Ibelice, mi amor. Entonces, mira, aquí lo estoy echando para atrás. Aquí lo estoy echando para atrás, el galón del té, el litro en el galón. Como te dije, la bolsita no se puede botar. La bolsita no se puede botar. Mira cómo queda el galón. Ese galón de té, tú te lo vas a tomar en una semana. En una semana. ¿Cómo tú haces? Tú lo tomas, mira, tienes que echar la bolsita con cuidado que no se te rompa. Tú te vas a tomar de ese té ocho onzas en la mañana, ocho onzas al mediodía o tarde y cuatro onzas en tarde-noche. Eso quiere decir que sea después de la cena, que sea después de la cena y que sea antes de la cena y después de la comida, perdón. Ustedes vieron que yo tengo una alergia, que hace un par de días yo tengo una alergia. Este maravilloso té, hasta con la alergia me va a ayudar. Porque como le dije ahorita, no es una medicina, pero tiene más de 17 razones para usar. Mira, esto te puede regularizar la azúcar, esto te puede regularizar la presión arterial, el colesterol, el estreñimiento, los dolores de articulaciones, el dolor de cabeza y como te dije, hasta para la alergia que está dando el polen, que ahora el polen está dando mucha alergia, hasta para eso te puede ayudar. como le dije ahorita, no es una medicina, pero los ingredientes que ese té trae, la hierba, la dosa hierba orgánica que ese té trae, sirve para todas esas funciones, esas cosas que te estoy diciendo. Tú puedes disminuir el colesterol, tú puedes disminuir los triglicéridos, también te puede ayudar a la pérdida de peso. Sea que tú seas flaca, sea que tú seas gorda, tú necesitas una desintoxicación, porque el cuerpo que no está limpio, el cuerpo que está intoxicado, mira, te pone la piel fea, te llena de espinilla, se te pone la piel opaca, sufre de treñimiento, porque no está botando lo que tiene que botar, se te pone tu cabello feo, todas las cosas de un colon sucio pueden afectarte tu cuerpo por afuera. Dicen a muchos médicos que la muerte comienza en un colon sucio, porque si tú no te limpias el colon, si tú no desintoxicas tu cuerpo, esas cosas que tienes que salir, que tú tienes que botar en el baño, te pueden hacer daño a tu salud, te pueden hacer un daño, Javibi, ¿cómo estás, mi amor? Te pueden hacer daño, entonces, debemos desintoxicar nuestro cuerpo, miren, yo lo hice, acabo de hacer ahora mismo, ya yo me voy a tomar el primer vaso, ya yo me voy a tomar el primer vaso, y me tomo otro en la noche, porque ya es un poquito tarde, hoy nada más me voy a tomar dos, entonces, como te dije ahorita, te tomas ocho onzas en la mañana, ocho onzas a mediodía, como antes de comer, si es posible, para que te llene más y coma menos, también te la tomas cuatro onzas antes de la cena, recuerda que no es que haga dieta, recuerda que no es que tú dejes de comer, recuerda que lo que tienes que hacer es aprender a comer bien, aprender a comer más calidad y menos cantidad, tú puedes comer hasta cinco veces al día si tú quieres, desayuno, merienda, comida, merienda y cena, mira, cinco veces, cada tres horas, pero tienes que hacerlo de una manera saludable, después que ya tú te desentos y cicate, que tu cuerpo, tú te sientes bien con tu cuerpo, que tú estás viendo que te sientes bien de muchas cosas, tú puedes hacer un desarreglo, tú puedes hacer un desarreglo, un sábado, tú puedes comer de todo, déjeme tomarme el chin, que ahí me está ya por dar la alergia, entonces se me entra como una cosa por la garganta y me da tos, qué rico, mi té divina, pues sí, este, tú lo que tienes que hacer cuando tú veas que ya tú te sientes bien, tú haces tu desarreglo una vez al día, porque no somos modelos ni tenemos que sacrificarnos tanto, pero después que ya tú viste que tu cosa, que tu vientre se bajó, que ya tu vientre se te puso pegadito a la espalda, que sentiste que te liberaste del entreñimiento, que sentiste que te duelen menos las articulaciones, que te está doliendo menos la cabeza, que tu piel está cambiando, entonces tú puedes hacer un desarreglo, esto ayuda tanto, señores, que aunque no sea medicina ni sea una crema para no envejecer, como te dije, como la desintoxicación del cuerpo lo es todo, hasta a la vejez, hasta como quien dice, que las rugas ven sean menos notorias, hasta en eso te ayuda, porque que una piel, un sistema limpio, desintoxicado, también tú vas a mirar los resultados en tu piel, en tu piel, todo se nota cuando tú tienes tu cuerpo desintoxicado, tú luces diferente, tu piel se limpia, tus uñas no se quiebran fácil, todas esas cosas yo lo evito en mí, bueno mis amores, si quieres, oye otro chingo, si tú quieres afiliarte en esto, porque cuando tú te vas a entrar en la compañía, no tiene que ser para vender, no tiene que ser para vender, pero si tú necesitas el producto, si tú necesitas el producto, afíliate con 130 dólares, la compañía te manda 18 semanas de té, ahí está una desintoxicación total, un tratamiento como debe de ser, porque si tú te compras una semana de té, pues muy bueno que sea, como quiera, ok, te desintoxicó una semana, pero no es un tratamiento para tú ver los resultados, cuando tú vas al médico, el médico te dice a ti que tú debes de tomarte las patillas que te recetan o lo que sea por un mes, trata de hacer el tratamiento como debe de ser, que una semana no te va a resolver si tú tienes mucho tiempo enferma, si a ti te duelen las articulaciones, si tú tienes un estreñimiento que siempre has sufrido de estreñimiento, en una semana tu problema no se va a resolver con una semana de té, si tú quieres comprar lo que te salga más económico, nada más tienes que afiliarte a la compañía, llámame y dime cómo es, si tú no quieres vender, pero para ti, para ti tu gusto, por 130 dólares incluyendo el envío, la compañía te manda 18 semanas de té, y también las cápsulas que se venden a 60 dólares, cuando ya tú eres miembro de la compañía te salen a 40 dólares, es maravilloso, es maravilloso porque te estás ahorrando, aunque tú no vayas a vender el producto, te estás ahorrando para ti 20 dólares en cada producto, entonces mis amores, qué pasa con esto, que ahí tú puedes estar comprando la cápsula que tenemos, ahí tú puedes comprar el líquido de oro, tú puedes comprar todas las cosas que tenemos a un precio especial para ti, que si tú lo compras a una, a una, a una presentadora como yo, a una distribuidora pues te van a salir más caros, estamos pensando en la economía, también, este, si tú quieres comprar, yo estoy a tu orden, mi teléfono es 347-788-2143, yo te doy seguimiento, te voy diciendo cómo tienes que hacerlo, y te voy diciendo cómo consumirlo, y también así como este video que yo estoy haciendo para que tú veas cómo se prepara, es como quieras, yo sigo, te sigo a ti, cuando tú decides comprarme un producto a mí, pues yo te doy seguimiento en explicarte cómo funciona todo, porque para eso yo soy distribuidora, pues nada, mis amores, se me cuidan mucho, que Dios me lo bendiga, este video para muchas personas que todavía me preguntan cómo se prepara, ya yo tengo uno en YouTube que hace un año que lo hice, hablando como yo siempre hablo, conmigo, conmigo, entonces, en ese tiempo hacía más, en ese tiempo hacía más, ya tengo un año haciendo ese video, y tiene muchísimo like, gracias a Dios, aunque también hay gente que no le ha gustado, este también lo voy a poner para YouTube, para que tú veas cómo es que se prepara, recuérdate mi amor, la bolsita del té va para atrás en el galón, la bolsita del té no se bota, la bolsita va para atrás, entonces ahí cuando termines de tomarte tu té, Angelina, Angelina, mi amor, ¿cómo estás? Bendiciones, mi amor, cuando tú termines de tomarte tu té, con el sobrecito tú puedes hacer comida, tú puedes echarlo a tu comida, y si es posible te puedes poner una mascarilla con el té, con la hierbita que quedan ya cuando tú te tomaste el galón de té, este producto es maravilloso, este producto después que tú lo pruebas, tú no lo sueltas, porque si tú te amas, tú siempre lo vas a tener en tu nevera, siempre lo vas a tener en tu nevera porque tú vas a ver los resultados, Emma, mi amor, ¿cómo estás? Muchas bendiciones, amor, tú vas a ver muchos resultados, entonces, hola, Yoselin García, Albania Tabare, mis amores bellos, ¿cómo están? Pues si tú te amas, tú vas a tener siempre el té en la nevera porque tú con el tiempo, en una semana no, en una semana tú te vas a desentoxicar, pero si tú lo sigues consumiendo, tú vas a ver muchos resultados de este maravilloso producto, que repito otra vez, no es una medicina, pero tiene más de 17 razones para usarlo, porque los ingredientes que contiene, la 12 hierba orgánica que vienen dentro de ese sobrecito, te ayudan a muchísimas cosas, entonces, por eso que yo te recomiendo siempre que use el té divina, que trate de probarlo, que trate de probarlo para que tú veas cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu salud, señores, esto hasta ánimo le da a uno, esto te da más energía de la vida, esto te da a ti que cuando, yo antes a veces me sentía como down, como sin fuerza, como que no quería hacer nada, después de este té, yo también, eso te da energía, te da ánimo, que tú te sientas bien en el día, aparte de todas las otras cosas que te mencioné ahorita, que las 12 hierbas orgánicas pueden ayudar en tu sistema, te dije que aunque que no es una medicina, puede ayudar a tu colesterol, puede ayudar el estreñimiento, a que tú no te sufras más de estreñimiento, a que no te duela más la cabeza, pero eso es cuando tú aunque sea haces un tratamiento de un mes, no en una semana, ustedes ven que yo no lo suelto, ya yo tengo un año tomando mi té divina, gracias a Dios, ya yo tengo un año tomando mi té, desde que lo conocí, no lo puedo soltar nunca porque vi que es maravilloso, vi que es algo real, que es algo buenísimo y que beneficia tu salud, así es que se me cuidan mucho mis amores bellas y como ahorita le dije a una servidora, yo dice la antigua, cualquier cosa, mi teléfono es 347-788-2143, 347-788-2143, estoy a tu orden, si quiere comprar el té, si quiere consumirlo, si quiere conseguirlo más barato, si quiere vender, para todas esas cosas, estoy a tu orden, se me cuidan mucho, muchas bendiciones, que tengan un lindo fin de semana, lindo día mi gente, los quiero un paquetón, lo que hacer, lo que hacerles, lo que hacer blipbo, Gracias.